Antonio Caldera, director de Protección Civil del Estado, detalló las acciones de prevención que llevan a cabo niñas y niños dentro del curso de verano de la dependencia. Destaca su participación en un simulacro de concentración masiva realizado en uno de los cines de la ciudad. En la casa, afuera, la conservación del agua, al conducir, manejo del fuego, primeros auxilios y hoy se realizó una simulación o simulacro en concentración masiva. Cuando nos encontramos en el cine o en algún otro lugar de concentración masiva, ¿qué tenemos que hacer? La forma de evacuar, la forma de salir, esperar los servicios de emergencia y escuchar a las indicaciones de las autoridades. Eso es lo que se vio el día de hoy y aprovechando el espacio, pues bueno, se les brinda ahí una película. El director de Protección Civil manifestó que los niños son una esponja en cuanto a información y responsabilidad, por lo que la dependencia se enfoca en brindar conocimientos para la autoprotección. Muy bien, nosotros nos enfocamos más a las niñas, a los niños, a los adolescentes, donde son una esponja en cuanto a la información y responsabilidad. Preguntan, se les contesta y siguen preguntando, se les sigue contestando, ¿qué hacer? Y esto nos abre el parámetro de que debemos trabajar en la área de prevención, la autoprotección y el cuidado y la cultura de protección civil. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.